Y reforma a la reforma laboral tiene que haber sí o sí, con COE y sin COE. Bien, bien, yo diría que incluso mejor que Joaquín Sabina la tengo. Primero, con una cierta perplejidad, porque la polémica se generó en el propio Congreso, y luego con una creciente tranquilidad, porque yo creo que más allá de las disputas, de relatos que ha habido, si no están en cuestión las propuestas que el Gobierno ha traído a esa mesa, estoy seguro que los problemas se van a reconducir. Yo creo que no es imposible, aunque soy consciente que es muy difícil. La reforma del año 2012 otorgó muchísimo poder al empresariado español. Cuando te dan tanto poder, es difícil acceder voluntariamente o acordadamente a que te quiten una parte de ese poder. Pues yo espero, primero, que hagan bandera de su programa, del pacto de gobierno, que es lo que explica las propuestas que nos han traído. Espero que plantee medidas eficaces para reducir drásticamente la temporalidad en España. Espero que reequilibre la negociación colectiva. Espero que evite que en España pueda seguir habiendo convenios de empresa, que reduzcan los convenios del sector, los salarios del convenio del sector, y que estén provocando situaciones de explotación directa, como las camareras de piso, pero muchos otros colectivos. Espero que el Gobierno se haga corresponsable de todas esas propuestas, las mantenga en la mesa tal como están actualmente y sigamos negociándolas porque tampoco compartimos al 100% las propuestas del Gobierno. Nosotros creemos que hay que ser mucho más taxativos a la hora de poner restricciones al despido, por ejemplo, en España. Creo que el acuerdo con COE es difícil, pero yo creo que hay elementos también de interés para COE que me hacen pronosticar, primero, que en ningún caso se va a levantar de la mesa y que el acuerdo no es imposible. Alguien dirá, ¿y qué interés puede tener COE? Bueno, por ejemplo, si nosotros como país pasamos de un esquema de contrato temporal precario y despido a un sistema de adaptación de las jornadas de trabajo cuando las empresas tienen problemas, por ejemplo, lo que se hace en Alemania o lo que de alguna manera hemos hecho en la pandemia, yo creo que hay un interés ahí en COE en explorar esa vía de acuerdo. Léase lo que dice la Comisión Europea, lo que dijo en las recomendaciones del semestre europeo para España el año anterior. Dijo, mejoren ustedes el empleo juvenil, las políticas activas y reduzcan la temporalidad. Pues, bueno, hagamos eso, eso y algunas cosas más. Pero no es verdad que haya un veto de la Comisión Europea relacionada con la mesa de diálogo social o que haya condicionado la llegada de los fondos de recuperación económicos al acuerdo en materia de legislación laboral. Sí me preocupa porque no es un buen precedente, pero lo cierto es que la COE salió de esa mesa de negociación sin querer negociar, pero con un acuerdo y con una subida del salario mínimo interprofesional y con un compromiso sobre ese salario mínimo interprofesional en el año 2022. La COE en esa negociación se dio cuenta de que sin COE también puede haber acuerdos. Y creo que esto es muy importante porque, igual que he dicho ya varias veces en la entrevista, que claro que apostamos por un acuerdo tripartito, también digo que si ese acuerdo tripartito no es posible, aquí nadie puede tener derecho de veto. Y reforma a la reforma laboral tiene que haber sí o sí, con COE y sin COE, porque evidentemente, si se bloquea esa reforma, el proceso de movilización va a ser incristiendo. La saldrían a la calle si no hay reforma. Indiscutiblemente. Y con contundencia. Doy un dato, en el año 2017, una década después del estallido de la crisis financiera, España seguía con un millón de personas cotizantes a la Seguridad Social por debajo a los niveles precrisis del año 2007. Ahora estamos por encima de los cotizantes que teníamos antes de la pandemia. Esto nunca ha pasado en la historia de nuestras crisis. Por tanto, creo que es motivo de satisfacción del resultado de las medidas pactadas en el diálogo social. Y para quien dice, oye, ¿para qué veáis a cambiar la norma si esta norma ha funcionado para recuperar el empleo? No, es que lo que hemos hecho ha sido un bypass a la reforma laboral en esta pandemia. Los ERTE han funcionado porque se han regulado de una manera diametralmente distinta y porque los ERTE han ido ligados a compromisos de no despido. En la reforma laboral se abrió la compuerta a los despidos. Y cuando se abre la compuerta a los despidos porque es más barato y más fácil despedir, ¿qué ocurre? Pues que se despiden. Y el fuego y la pintura en Altamira. Es que los ERTE son tan viejos como la legislación laboral en España, con el propio Estatuto de los Trabajadores. Y los ERTE en el año 2012 no funcionaron. Evidentemente no. Si España estuviera en quiebra o en bancarrota, pues estaríamos en una situación catastrófica, parecida a la que pudimos tener con los niveles de tensión sobre la prima de riesgo entre los años 2011 y 2013. España ahora mismo está en una situación macroeconómica muy delicada, producto de la mayor crisis económica que hemos conocido en tiempos de paz, que es lo que le está pasando a España y a todo el mundo, prácticamente. Entonces, lo que se trata es de ir recomponiendo ese cuadro macroeconómico sin perder de vista a las personas. Bueno, esto es de primero de democracia. No sé yo si esta mujer ha superado los liberados. Lo que ella llama los liberados sindicales son personas que cuentan con el voto de los compañeros y las compañeras en los centros de trabajo y que para poder ejercer la defensa de los derechos de los trabajadores, de sus compañeros y compañeras cuentan con unos créditos horarios que otorga la legislación y que otorga la propia Constitución. Totalmente. Hay una ofensiva, y particularmente en Madrid es muy palmario, es muy claro, de ir a un modelo radicalmente distinto de sociedad. De privatización de servicios públicos, de romper los lazos de comunidad que puede haber en la sociedad y de ir a un modelo de sociedad despiadada. Esto es una trampa para las clases populares, la bajada de impuestos, y este es un modelo, y luego está el modelo neofascista, que busca reforzar el mismo modelo de sociedad por la vía del señalamiento de los culpables, de los inmigrantes, de las personas desempleadas o que perciben una prestación, de las mujeres feministas, del colectivo LGTBI. Estos movimientos neofascistas siempre han buscado dinamitar los sindicatos de clase, básicamente para tratar de que la clase trabajadora acabe avalando las políticas reaccionarias del peor capitalismo español y las políticas reaccionarias de la peor política española. Sí, yo creo que el valor de la unidad de acción en España es un intangible enorme para este país. Es muy importante que las organizaciones sindicales, compitiendo en las elecciones sindicales, porque lógicamente todo el mundo quiere que los trabajadores y las trabajadoras le voten, y estamos muy orgullosos de ser la primera organización sindical del país, pero más allá de ese nivel de concurrencia en las empresas, que luego compartamos la orientación de las reivindicaciones sindicales, da una fortaleza enorme. Las otras partes saben que no pueden encontrar fallas entre comisiones obreras y UGT, y no perdemos pie en las posiciones, en las mesas, porque tengamos discrepancias de fondo. Y esto es muy importante. Es una de las favoritas, muy procedente que en este momento se hable de relaciones laborales en el cine, y con un director tan potente como Fernando León de Aranúa y con Javier Barden ahí dándolo todo, y es una película que la recomiendo vivamente, sí.